El presidente Danilo Medina encabezó la inauguración de una nueva planta de costura de la empresa manufacturera textil Hildan Activewear, ubicada en la zona franca industrial de San Pedro de Macorís. Javier Echeverría, gerente general de la empresa, agradeció al presidente Medina haber facilitado el proceso que condujo a la expansión de las operaciones de esta compañía en el país. Representa la mejor prueba de que el sector de zonas francas no solamente está resurgiendo, sino que también se encamina a superar los más altos niveles de actividad que registró en el pasado. Creo que debemos de congratularnos, todos los que estamos aquí presentes, porque estamos avanzando no solamente en la dirección correcta, sino que creando nuevas oportunidades para los ciudadanos de la República Dominicana. Con la puesta en marcha de estas operaciones, se generarán 2.000 nuevos empleos directos y se realizó con una inversión de 12.5 millones de dólares, según los datos del Consejo Nacional de Zonas Francas.